¿Qué pasa con el candidato demócrata? Yo sé que para el próximo debate, si es que lo hay, que se quede dormido en la mitad de la sesión de debate última. La verdad que no le tengo mucho afecto al señor Biden porque ha resuelto hasta usar incluso su condición de católico y esto puede observarlo cualquier no creyente incluso. El señor Biden, ¿cómo se llama? Explicita su condición de católico, el primer presidente católico después de Kennedy. Pero para defender la principal afrenta a las creencias católicas que es la defensa incondicional del aborto de la Clinton y de los Obama y de los globalistas y de toda esta pandemia de locos que ha invadido la política norteamericana y cuyas más altas expresiones lo constituyen. Bueno, el antitrumpismo, que es una gran coalición de todos los medios de comunicación importante de los Estados Unidos, quienes están en contra de Trump, no porque sea de tal o cual características personales, sino por el fondo de todo lo que se discute sobre el futuro, sobre el presente y futuro de la sociedad norteamericana. Amigos, la discusión sobre Trump no es la de una candidatura, que uno pueda adversar o incomodarle, etc. La discusión sobre Trump es cuál es el destino inmediato de la nación norteamericana, de nuestro propio destino en Venezuela y en América, en Iberoamérica y también el del mundo entero, porque subvertisamente se está colando una una visión de que esto es una elección más. No, esta no es una elección más. También se está colando por ahí que conviene que ganen los demócratas porque, ¿cómo se llama? Es lo que más conviene, pues para los equilibrios y la alternabilidad, la alternancia, etc., etc. Estupideces como esas se las escuchamos a Becchio o a la gente de la MUD que quiere, pues un triunfo de Biden en los Estados Unidos para ello seguir con la manguangua de tener este payaso Guaidó dando vueltas por ahí buscando real y adquiriendo el dinero que va expropiándose o va quedando en la órbita de un problema de legalidad. ¿Para quién es el dinero que anda por allí del asidro de monómeros? El propio tesoro venezolano de, ¿cómo se llama? De oro monetario que está en Inglaterra depositado no sé cuántos miles de millones. ¿A quién le toca esa plata? ¿A Guaidó? ¿A Caprilito? ¿A cómo se llama? A Leopoldito que va a administrar esos fondos. ¿A Borges? ¿A los piratas esos que se han reunido para robarse esos reales? ¿Al tal procurador Hernández allí? ¿A los que piden a todo el que se ofrezca para ayudar en la recuperación de nuestros saberes? Van y le prometen, sí, certeza de algún contrato a cambio de una coima que tratan de recuperar rápidamente, adelantado, a ver si les toca algo. ¡Tírame algo! Parece que a uno le pidieron 50 mil dólares de adelanto por darle o tal cual buena pro para un contrato de recuperación de bienes. Escúcheme, mi amigo, escúcheme. El juego macabro de la MUT al apoyar a Biden, al ser el señor embajador de Venezuela en los Estados Unidos, un cigüís de los demócratas del globalismo de Obama, de la Clinton sobre todo, de los intereses cubanos en Estados Unidos, de los cubanos de Castro, quiero decir, no del pueblo cubano que vota por Trump y vota en su inmensa mayoría contra esta peste de lo que fue el Obama mismo, que los enterraba, igual que nos enterró a nosotros en Venezuela. Amigos, todas estas cosas tan relacionadas, quieran ustedes o no, el triunfo de Trump es la derrota de Vecchio, la derrota de Guaidó, la derrota sobre todo de Maduro y del chavismo gobernante en Venezuela, que con esa tiranía pretende quedarse eternamente con la otra pata del rey, que es Maduro, que además de Maduro es entonces el tal Guaidó. Se acabó. Esta gente se supone que después de estas elecciones de noviembre pasan a ser don nadie en la política norteamericana, porque estos equilibrios me parece que van a terminarse. Hablo de equilibrios, estas soluciones medias tintas.